Imaginemos por unos momentos que yo, una persona que mide 1.72 metros, de repente crece 10 veces a 17.2 metros. Los cambios de esa transformación serían muy notorios. Mi voz cambiaría a una más grave y no se entendería, de ello ni siquiera se alcanzaría a escuchar. Mi respiración sería muy lenta y me sentiría siempre cansado, como si hubiera corrido un maratón. Sería mucho más lento, como 10 veces más lento. Todos mis reflejos serían pobres, como mis ingresos de YouTube, y un tanto torpes. Mi fuerza no mejoraría tanto. La circulación de sangre en mi cuerpo sería horrible y perdería la conciencia seguido. Mi apetito sería feroz a tal grado que debería de consumir 18 kilos para sustentar mi peso. Mi calor corporal empezaría a bajar rápidamente y mi cuerpo sería muy frágil, tan frágil que mi propio peso me mataría. En otras palabras, es la muerte segura. Si llegáramos a hacernos tan grandes. Obviamente, 17 metros es una exageración por parte mía, pero el hecho de medir más de 2.5 metros ya es algo alarmante para la salud. Pero, ¿por qué crecer tanto nos mataría? Bueno, es por algo simple, debido a la ley del cuadrado cubo, la cual nos dice que la superficie de un cuerpo geométrico crece proporcional a su cuadrado, mientras su volumen crece proporcional a su cubo. En nuestro caso, el cuerpo humano crecería proporcional, pero debido a que nuestra forma sigue siendo la de un humano, comenzarían a surgir problemas. La fuerza muscular se reduciría, ya que la sección transversal de los músculos se incrementaría solo por el cuadrado, mientras que nuestra masa se incrementaría por el cubo. En otras palabras, nuestro esqueleto, el cual se encarga de sostener nuestro peso, no sería el ideal para seguir soportando todos los órganos que han crecido el cubo. En consecuencia, las cuerdas vocales se estirarían tanto que hará la voz más grave. El tórax, quien se encarga de mantener los pulmones, el corazón y otros órganos, se vería gravemente afectado. Los pulmones necesitarían más aire y el corazón una presión arterial más fuerte, para lograr que la sangre circule por todo el cuerpo. Debido a esto, nuestro calor empezaría a bajar de forma alarmante, nos sentiríamos cada vez más cansados y en algún momento perderíamos la conciencia. Nuestro cerebro tardaría más tiempo en mandar y recibir las señales eléctricas, debido a que ahora debe de recorrer un sistema nervioso más largo, y debido a la debilidad de los huesos, las piernas se romperían. Esto suena a ficción, pero hemos tenido casos registrados de gente que mide 2.5 metros, que debido a su estatura y peso, han tenido graves problemas cardiovasculares, problemas de espalda y necesitan bastón para poder caminar. Ellos sufrían de una de dos enfermedades relacionadas al crecimiento excesivo, gigantismo o acromegalia. Ambas son idénticas, pero suceden en diferentes etapas de un ser vivo. El gigantismo se da durante la etapa del crecimiento de un ser vivo, entre la niñez y la adolescencia. Se considera acromegalia después de esas etapas, cuando está en su etapa adulta. Ambas enfermedades son causadas por la excesiva secreción de la hormona del crecimiento, llamada somatotropina. Pero, ¿por qué en los humanos crecer más del promedio conlleva una catástrofe, mientras que los animales no? Se debe principalmente a la biología. Los animales grandes como el elefante africano, la ballena azul, el cocodrilo de agua salada y otros más, tienen un cuerpo que ha evolucionado de tal forma que su esqueleto es ideal para resistir su peso, su metabolismo para administrar bien sus recursos y distribuir el calor de forma adecuada. En cambio, nosotros los humanos tenemos un límite de estatura ideal biológico, porque ser más grande no es algo que nos beneficie, debido a la gran cantidad de recursos que tendríamos que consumir. Pero, ¿ahora qué pasaría si nos hiciéramos pequeños? Quiero agradecerle a Atahualpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo y Achenka007, por darme la oportunidad de comerme unos tacos y alimentar mi mente. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon MyMachineTV. Muchas gracias y hasta la próxima.